He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se ha digabado Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las amas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito una poluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de investigar amistades Para el corazón, de las cantidades Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Para hablar de navidades Alguien me sobra en tristeza En el árbol de mi casa Hoy poco mire sorpresas Y no me avergüenza Y ni culpa a Dios De aquella pobreza Tuvimos muchas carencias Y muchas dificultades Faltaba el pan en la mesa Mi apa buscándole al jale Y mi ama comentaba Tal vez llegue santa Por la madrugada Y cada diciembre Tocaba quedarme Esperando un regalo Tristes navidades Jugando con tierra Junto a mis hermanos La troquita vieja Una muñequita Un balón desgajado Mi padre sonriendo Pero lo noté Que había estado llorando Tristes navidades Pasamos de niños Hoy la recordamos El frío era parte del puente Que se llegaba temprano El árbol es de mezquita Y nada más lo encalamos Decían mis hermanos Así fue la infancia Triste la pasamos Jugueteando con mi hermano Hay suerte pa'l otro año Desempolva la pelota Y échale tierra ese jarro Con el que jugamos Aunque calo el hambre Nunca nos rajamos Y cada diciembre Vienen los recuerdos De nuevo a mi mente Pero así en la vida Y a algunos nos toca Tener que ser fuertes Les canto el corrido Para que se acuerden Y tengan presente Que aunque ahora no hay mucho Pero con un trago Junta a la familia Diciembre es diciembre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La vida es tan cortita Por eso la disfruto Con amigos verdaderos Pagando por la vida Soy un hombre aventurero Amores pasajeros La fama y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada Siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto Son poquitos pero leales Uno que otro compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso Se me va a chicar su madre Mi amistad no está en venta Yo la doy si la respeta Hay tiempo pa' rencores Pero no quiero flores El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que no más son de amentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo El mismo borracho ¡Puro dos carnales! No se me enreden mi compa Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano Y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho Y ser humilde diabolengo Siempre me ven sonriendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien Jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo para rincores Pero no quiero flores El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que no más son de amentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Pocas amistades a la más sincera La llevo en la lista O con los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Y a foto no A rama Puro dos hernales señores Y a fin arte de eso Hoy para adelante Y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada No tenía nada Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba a mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Y ya saben cómo está la cosa Puros carnales Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traiciones Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero A veces de guaranches, botas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no te lo digo en serio Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice A veces de guaranches, botas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres a un amor sincero Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era poquito más todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el carme existe Te miraré llorando y estarás sufriendo así como yo lo hice De los corridos para ustedes La grabación es de dos carnales Y se la entregamos, se llama Se llama el mismo De San Pedro Coahuila Tranquilito la navego, no me gusta hablar de más Y si me miran sereno es escuela de mi apá Ser sencilleza es la clave y me lo enseño mi amá Que no me olvido de donde vengo y seguido voy a mi rancho Allá tuvimos de niño las cañas pa' ser exactos En la casa de Doña Nona, en la sierra de Durango Las tristezas no se olvidan, son parte de la jugada Aventuras incluidas, pero ya agarramos piada Mi carnal cuenta conmigo, su palabra es mi palabra El de la perla tapatía me vienen buenos recuerdos Y si dio vuelta la moneda pero todavía me acuerdo Que mucho la batallamos pa' poder ganarme un peso Una super del once donde quiera me acompaña Y por el humo culiana en Los Ángeles son mi casa Pero mi mayor de enero, de esos sí son las muchachas Aquí nos estamos viendo y pa' mi gente va un abrazo Mike y Luis son mi familia, bien firme son los chingazos Un saludo pa' el equipo que sigue bien activado Seguimos adelante mis amigos Quieren el envidioso, quieren el borracho, quieren el home run Nomás porque traigo un peso, dicen que no soy el mismo Señores no se confundan, me encuentro en el mismo piso Pues que me quieren abajo para poder ser su amigo Me trataron de su perro y ahora andan muy ofendidos Pensaron iba a andar siempre, batallando por lo mismo No presumo de billetes, ni tampoco de ser feno Pero corriente no soy, todo fue gracias a Dios A los que me humillaron y me hicieron menos, miren donde estoy Ya ni me quieren hablar, dicen que no soy igual Me querían ver punchado y en una rectita les pegué un home run Ahora escucho vocecitas y las escucho a lo lejos Hablan de mí por la espalda y yo me mantengo discreto Vamos recio pa' delante y no más los dejo viendo Los hechos hablan solito, ya la habíamos batallado El árbol al fin dio sombra, hace mucho lo plantamos Lo poquito que yo tengo nadie me lo ha regalado Y si les debo un favor, ya se los pague con dos Pa' que no anden hablando menos divulgando que se me olvidó Todo fue gracias a Dios, hoy la vida me sonrió Aproveché la recta, tenía casa llena y les pegué un home run Ando listo para trabajar, no tengo tiempo de enredar No tengo tiempo de enredarme menos andar con envidias Si de frente me han de respetar y por la espalda han de ladrar Debo saber que así es la vida Si nacimos entre chiva y vaca para que se me alucina Caballero en personalidad, pa' que así me enseñó Ni a pa' que no se me suba la mente De todas las cosas que dirás Lo que sale de tus gargantas se sostiene con los dientes Es por eso que no soy corriente Y no agraviando a los presentes Somos de sombrero a gusto ancho De guaraches y de rancho humildemente sentimiento Al tirante en calles en colmadas Con toda la chavalada aterrados y contentos Pero lo mejor de mis raíces es que nunca me avergüenzo Los cacales y caminos reales Los canales y nogales fueron parte de mi vida No soy hombre de mucho pelear Pero pa' poderme cuidar Para eso me cargo un tierrito El respeto grande y buen amigo Y en caliente se los digo Yo nunca me atraso Somos hombres, no payasos Verdaderos rancheros y con modales Y viejones muy bien me cuidaron Buena crianza me incoltaron Mis respetos pa' mis padres También me dijeron ponte trucha Si quieren hacerte male Pues la palomita Tu te andas muy alineada Ve y platícale a toda la chavalada El haber nacido en Cunominde Es parte de la enseñanza No más pa' que se pongan la pila Los que niegan a su raza Mis amigos en esta noche Las nuevas voces del corrido Te entregan la siguiente melodía Se llama Me vale madre Le esté saliendo con la competencia Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan con un buen partero Y yo no estoy a arder Me vale madre Las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Y por darle chance Que a mí me vale madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Y está dañando tu imagen Por quererme en curada Por quererme en curada Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia la señora Que su hija no se aguanta Y me vale madre Que te compare con una cualquiera Y es que levanten Por la carretera Seguramente para provocar Para devastar A mí me vale madre Que amanezcas en curada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme en curada Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar Debe estar Y que sea falsa Cuando recibe noticia la señora Que su niña no se aguanta De aquí para el real No me han de ver Patrullando la sierra de San José Al masajea me le integré Cuando aquella madrugada Mis ojos se ven Pendientes de mis terrenos Sé bien que mis pistoleros Siguen al millón Así vaya la misma da Porque sigo siendo aquel chacacañaveral Que me olvidar Es escuchar De aviones las compactas Para negociar Aterrizar Divisaban Bastantes pistoleros Junto al militar De la barrera Y arriba todo el equipo De las calles Delante compa Y puro dos carnales Señores Su gran temor Ya se acabó Pero les dejó mi huella Con el equipo De Canaclan Fue el guachito Estuvo en la pelotera Donde morimos Amigo chulo Amigo chulo Y te he de extrañar Hay gado y veintinueve Oso y el jaguar El veintisiete Y el cabo Ahí van Hombres de radio Y cuerno Para detonar Mi familia Me ha de extrañar Y rumbo al campo santo Me van a llorar La sierra fue Mi gran querer Mi personalidad Escuadra que adoré Y a mi mujer Y a mi mujer Sergio Vega Los cadetes Y cachorros A capela Se escuchaba Si andaba Contento Arturo El día que sea Fue en Navaja México En Acapulco Se paseaba Licenciado Bota Blanca Su ayudante Era el barba Cierra, puerto, valle Esos ciudades Trabajaba Como el señor De los mares Se ha nombrado Por los barcos Que llegaba Por el agua Por la tierra Por el aire Coronaba Desde abajo Traía un polvo Colombiano Fue de kilo A toneladas Y bondadosa Y si por alguien Daba todo Su familia Por su sangre Puso el pecho Y no le importa Dar la vida No tolero Las traiciones Siempre defendió Lo justo Solo vine a contarles Un poco más Del hombre El forturo En aviones Boludos Carros de lujo Y caravanas El menor De los hermanos Ya lo esperaba Allá en la palma Pistas, ranchos Calles de terracería Recorría Eso es Y sabía Para qué era el dinero Por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel Joan Sebastián En su sala De etiqueta Era el traje Y un calzado Marca Mauri El pisada Extranjeras Damas De televisoras Y modelos De revistas Los artistas Y los grandes personajes Pa' saludarlo Hacia fila Y bondadoso Y si por alguien Daba todo Su familia Por su sangre Puso el pecho Y no le importa Dar la vida No tolero Las traiciones Siempre defendió Lo justo Solo vine a contarles Un poco más Del hombre El forturo Muchas gracias Pepe Pepe Ahí le va Se vale cantar Oye Y yo pensé que podía quedarme sin ti Que no puedo Es difícil Mi amor Más te ves Me deloquece He dejado He dejado mi fuerte El triabierto Y el traste Tocina Besa Que no te apartes De mí Y yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa ¿Quién sabe más? Y que el tiempo y nosotros lo existe Por todo lo que veo en ti Que no te apartes de mí Oh, no Oh, no Todo amor que yo esperé De la vida Lo he encontrado Solo en ti Que resulta que tú No estás aquí Esos aires de que no saben nada Ni han sabido hacer feliz Y no te apartes De mí Oh, no Oh, no Y no pensé que se adquiere y no sé Y me enseñará un mundo En las cosas bonitas En las cosas bonitas tan simples Que siempre me dicen Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti Y por todo lo que veo en ti Tú no estás aquí Estos aires de que quieras adenar Y me han sabido hacer feliz Y no te apartes de mí Oh, no Oh, no Para ustedes mis amigos Se llama Alguarro Gracias Alguarro Alguarro Todos buscan ganar buen billete Pero nadie a costar el pellejo Hay amigos Hay amigos que te dan la mano Hay cabrones que no son sinceros Cabrón Qué bonito y bueno es lo bonito Hoy me miran ya muy diferente Si pensaban que ya no me acuerdo Bueno pues aquí siguen presente Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan Qué quiero de comida Siempre he sido buen perro Y no le ladro a la avarecia Y no les pido un vale Pa' llenar mis alcancías Pa' conseguir un taco Lujo Ocupe de cabrones Le chingaba bonito En la pizca de algodones Pa' los buenos amigos Las mejores atenciones Señores mi respeto No se compra con millones Cuando vivimos buen tiempo de perros Antes nos cerraron puertas Cabizbajo volteaba diciendo Ay nos vamos a ver a la vuelta Que no se les olvide mi nombre Ni tampoco que somos arrieros Y ahora que dio vueltas la moneda Andamos bien firmes en el ruedo Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan Qué quiero de comida Siempre he sido buen perro Y no le ladro a la avarecia Y no les pido un vale Pa' llenar mis alcancías Pa' conseguir un taco Lujo Ocupe de cabrones Le chingaba bonito Y la pizca de algodones Pa' los buenos amigos Las mejores atenciones Señores mi respeto No se compra conmigo Señores mi respeto No se compra conmigo Somos arrieros Es un temazo ese señores Gracias, gracias Carnal Muy bonito tema Aquí Calde Este chico fue Que la tenía bien Que en la muda Punta a punta Recorre Y golpeado al hablar Seré al escuchar Somos de barba cerrada Pa' empezar Siempre al lado de él Mucho camino Con Arturo Con mi tío Me inicié En las buenas Y en las malas Es un águila El que vuela Junto a él Yo sé respetar Sé cómo tratar Los valores Mi familia Me incolcó Y no soy de Pelear Y no me sé Rajar Traigo herencia De la palma Soy Beltrán De los corridos Bravos De los corridos Con la historia De los canales Y la En frente Suena Ya como a Pancho Y con Paguero Sigo en la función Aquí no hay reto Trabajamos Somos de la letra B Tito mi carnal Que no me ha de dejar Y en las solas oficinas Instale Abrieron la brecha La cosa es bien Un tatuaje Reafirmando De dónde soy Como he de extrañado Que está en el penal Primo, pronto Volvemos a circular Todavía le queda Mucha cuerda Al tronco A la orden Del niñón Mario Beltrán Y leña de Duentro Manzotá Tiempo Tiempo Están las baterías Soy Beltrán Para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero Personaje Personaje muy querido Personaje de respeto Es Panchito Servicio A nombre completo Cariñoso Con hasta más Buen amigo Por supuesto Deportivo Trae consigo Un talento Para la cancha Su destino Y ahora otro Rolarse En la musiquiada Siempre Conte los caprichos De su buen amigo Poncho Trae la escuela De la vida Del barrio Trae enseñanza Y ya no me le rajo Un gallo Así la cuenta Francesco Respeto Mucho A los hombres Que no son Hombres lucidos Buen amigo Por eso Este soy un hombre Conocido Al equipo No le fallo Me siento comprometido Y yo no soy un mandadero Pero aprecio mi trabajo Al faltar Y su plebada Sabe que estoy Al chingazo Mi respeto Señor Onaima Un abrazo Lo presumo Que las puedo Pero sé Que no me rajo Si me ven fumando Un gallo No me hace Para relajar Y lo me llevo Con cualquiera No me gusta Rebajar Para el viejón Y para mi Señora madre Que me trajeron Al vulvino Tigo como pagar Y nunca me verán Cortando Un estilo Presumido Al contrario Soy cortes Tal como Lo es mi apelate El de mi tata Chino Soy el consentido Ay nos vemos A la vuelta Chavalones Me despego Este jare mi cumpleaños Traigan grupos Y cantante Quiero que toque El callor Hace ordeno El ayudante Sergio Vega Y los cadetes Que viene Que viene El de mi tata Importante Lleva el primer poderoso Después de abrirle su clave Le traigo yo Una avioneta Y arma Seresidades Que Dios Me lo cuide Mucho Mi sacudita Ya sabe Y llevo el otro pesado Con armas sofisticadas Jamers y trocas del año Por cierto Todas blindadas Del macho Voy con cariño Si el tubo Lanza Granada Me cumplan muchos Pariente Me gusta su amistad Franca Y yo le daré Un territorio También unas botas Blancas Del chapito Que su amigo Y nadie brincará Las trancas El valor y la lealtad Son como el diamante puro Y si se anda en el negocio Te saca mucho de apuros Y si un pesado Es muy bravo Cuatro somalias Cuatro somalias Se muro Por Dios Qué bueno Qué bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeto Me respeto a todo el mundo Y la contra que trabaja Porque hasta después Porque cuando estuve no dijeron nada De lo que se ve Porque no escribieron todo lo que ahora No puedo leer Porque no dijeron cuánto me querían Pregunto por qué Porque hasta después Me tuvieron cerca y nadie dio el abrazo que necesite Me vieron pa' abajo y siempre como pude yo me levante No hubo mil amigos No hubo mil amigos ni fotografías que no publicaron Hasta que falte Yo no entiendo por qué Hasta que te vas te dicen querer con amor sincero Hablan bien de ti ¿Qué por qué pasó si tú eras tan bueno? Cuando no está aquí ni los buenos días muchos recibieron Y yo no entiendo por qué Hasta que te vas salen mil palabras que nunca salieron Abundan hueños negros y fotografías todos van diciendo Cuánto te querían que les haces falta Y que te fuiste al cielo Hoy vives Y nadie te da un abrazo Y si mañana mueres Nadie quiere soltar Puro dos carnales Porque hasta después Me tuvieron cerca y nadie dio el abrazo que necesite Me vieron pa' abajo y siempre como pude yo me levante No hubo mil amigos ni fotografías que no publicaron Hasta que falte Y yo no entiendo por qué Hasta que te vas te dicen querer con amor sincero Hablan bien de ti ¿Qué por qué pasó si tú eras tan bueno? Cuando no está aquí ni los buenos días muchos recibieron Y yo no entiendo por qué Hasta que te vas salen mil palabras que nunca salieron Abundan hueños negros y fotografías todos van diciendo Cuánto te querían que les haces falta Y que te fuiste al cielo Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que te perdone cada traición tras traición, tal como lo hice yo. Si quieres pásame su número y le marco, pa' explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión. Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte, si quieres déjame decirle a pendejo la forma correcta de hacerte el amor. Bórrame tu número de mi alma, no quiero estarte marcando, pues ya sabes cómo soy. Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida, espero que te quiera mucho, mucho más que yo. Como siempre, aquí andamos, los dos carnales mi alma. Si quieres pásame su número y le marco, pa' explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión. Si quieres déjame explicarle, si quieres déjame decirle a pendejo la forma correcta de hacerte el amor. Bórrame tu número de mi alma, no quiero estarte marcando, pues ya sabes cómo soy. Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida, espero que te quiera mucho, mucho más que yo. Espero que te quiera mucho, mucho más que yo. Como me fascina la veda del rancho, como me fascina el canto de los gallos. Cuando el perro trota atrás de mi caballo, traigo mi pistola y ando preparado. Cómo son las cosas, a qué soy nacido y a qué fuimos creados. Mi palabra vale lo que digo se hace, aunque las ofensas no son de mi clase. Pero soy directo y digo las verdades, mi familia siempre son mis prioridades. Y los pollos no compiten con los gallos cuando recién nacen. Yo soy un ranchero que carga una escuadra, hay nomás para que vean de qué se trata. Del sombrero nunca ha importado la marca, que no se equivoquen traemos buena paca. Le daré a entender de qué trata la vida, mira pa' delante si cargas envidias. Pero Durango, tierra ponzoñosa, tengo mi guarena. Para un buen amigo siempre está mi mano, yo nunca traiciono así no me educaron. Es mejor que el sol salga pa' todos lados y a todos le damos siempre el mismo trato. Pero el que nos tire o quiera traicionarnos se queda intentando. Yo soy un ranchero que carga una escuadra, hay nomás para que vean de qué se trata. Del sombrero nunca ha importado la marca, que no se equivoquen traemos buena paca. Le daré a entender de qué trata la vida, no irás pa' delante si cargas envidias. El mero Durango, tierra ponzoñosa, tengo mi guarena.